Muy buenas noches señoras y señores, les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, totalmente abarrotado del público, en el momento en que acaban de saltar al terreno de juego los componentes de la plantilla azulurana. Momentos antes lo habían hecho los del Real Madrid con ambos capitanes al frente. Temperatura de 14 grados en el estadio barcelonista, el terreno de juego en perfectas condiciones y repetimos el lleno del año. Ni un solo espacio queda prácticamente por ser ocupado por la afición que ha venido para presenciar in situ el transcurso de este encuentro que tanta espectáculo, Juan José, Bonet, Camacho, Medgod, Gallego, Juanito, San José, Santillana, Estílica y Portugal. Con su entrenador Alfredo Di Stefano. El Barcelona que está a punto de formar a la izquierda de la posición que ocupamos, ahí tienen algunos de los jugadores, formará con la siguiente alineación inicial. Urruti Coetea, Sánchez, Migueli, Julio Alberto, Alonso Alezanco, Carrasco, Schuster, Esteban Maradona y Marcos con su entrenador de San Luis Menotti. El evento, como decíamos, el fútbol lleno completo en el nuevo estadio del fútbol de Barcelona, 115.000 espectadores, 17 millones de pesetas de regulación. Y ante nosotros el primero de los tres grandes superpartidos que van a esmaltar este final de la temporada de liga. Hoy el Barcelona-Real Madrid, el domingo próximo el Real Madrid-Atlético de Bilbao, y después el atleti de Bilbao, Barcelona, el atleti entre el Barcelona y el Real Madrid. Árbitro, el señor Posezonato Pérez, adscrito al Colegio Aragonés. A la izquierda de la imagen, ahí tienen ustedes a Alfredo Di Stefano, a la izquierda va a jugar el Barcelona, a la derecha que comienza el partido. Ha comenzado ya el encuentro, primer balón para Gallego. Gallego ha enviado ya sobre Schillig. Ahí ven ustedes. Está levantando la bandera el juez de línea. El árbitro para el reloj. Llevamos ahora un minuto 50 segundos desde que se inició. Tendrán llevarse la pelota Schuster para el Barcelona y Stilic para el Real Madrid. Se llevó la pelota de Stilic, en principio lanzando ya para Migueli. Migueli con Santillana. Fuió prácticamente a los pies del capitán barcelonista Sánchez. Schuster. Abre el juego para Carrasco. Camacho. Y saque de banda favorable al Barcalonista. Ha puesto el balón en juego Esteban sobre Schuster. Que es marcado en estos momentos por Gallego. Maradona sobre Schuster. Y García Ramón mandando la pelota a córner ante este envenenado disparo. Se retrasaron un poco los dos hombres que forman la barrera del Madrid. Y finalmente va a lanzar. Se retrasan aún más. El lanzamiento al abriendo el juego. Contraataque ahora rápido del Madrid. Está un poco lento, sin embargo, Santillana en el pase. Retrasa ya la jugada, como ven. Ya está colocada la defensa barcelonista. Medgott claramente al ataque. Juanito. De nuevo Medgott. A Juanito, atención. Y Juanito, señoras y señores, acaba de conseguir el primer tanto. Gol de Juanito. A pase de Medgott. Minuto 21. Vean a Medgott cómo inteligentemente pasa Juanito. En posición totalmente reglamentaria. Arrancando desde atrás. Y Juanito eleva la pelota por encima de Eurruti Coetzea. Consiguiendo el primer tanto. Barcelona 0. Real Madrid 1. Gol de Juanito. Minuto 21. A pase de Medgott. Ha sido la primera vez que Medgott vean la repetición. Y Juanito. Eurruti Coetzea. Tímida salida, pero en realidad no tenía prácticamente nada que hacer el guardameta del Barcelona. Avance ahora de Perico Alonso por parte del Barcelona. Ha pasado sobre el terreno donde no había ningún jugador azulgrana. Y finalmente Maradona. Corte de Medgott. Stilicke. Entrada de Stilicke. Al fondo de la imagen. Julio Alberto. Continúa Julio Alberto. La pelota pegada en el palo. Julio Alberto lanzó sobre el portal de García Ramón. Dio el balón en el palo. Y entró otra vez en el campo. Y Schuster. Lanza Camacho para Medgott. Marcos. Juan José. Falta de Juan José a Marcos. Marcos. Schuster directamente fuera. Preparado García Ramón. Un tiro libre directo también. Como lo han sido los anteriores. Y lanza Maradona. Marcos. De reloj faltan 15 segundos para que se cumpla el minuto 45. De juego ya veremos. Y Maradona. Maradona acaba de conseguir de cabeza el tanto del empate. Cuando se cumplía el minuto 45 prácticamente veamos la repetición. Gol de Maradona. Maradona con la cabeza. Minuto 45. Acaba de conseguir el gol del empate. De nuevo repetición de lanzamiento. Y Maradona anticipándose a la defensa contraria. Consigue el tanto del empate. Así pues ya en las postrimerías del primer tiempo. Barcelona 1. Madrid 1. Ya les digo a ustedes que había mucho partido por delante. Todavía que el 1 a 0 a favor del Madrid era una ventaja importante. Pero no definitiva. Demasiado frágil para el tiempo que quedaba de encuentro. El Barcelona con su táctica de precaución. Resultado como ustedes ya conocen. Fútbol Club Barcelona 1. Real Madrid 1. Abrió el marcador el Real Madrid por medio de Juanito a los 21 minutos. Y ha empatado Maradona al filo del descanso. Prácticamente en el minuto 44. Cuando faltaban 35 o 40 segundos para terminar ese. El precio hacia el público. En este sentido pues todo perfecto. Todo mejor que el propio. Ya ha comenzado ya la segunda parte del encuentro. Resultado empate a 1. No hay cambios. Y el árbitro ha indicado la falta. Ha tocado Santillana. Se lleva la pelota Santillana. Aprecia la ley de la ventaja el árbitro. Y Santillana ha tirado. Desplazando la pelota a Urruti Coetchea. Un error en la línea de defensas. Concretamente de Ale Sanco. Dentro del campo del Barcelona. y Gallego. Santillana a San José sobre Juanito. Con Sánchez. Con Sánchez. Juanito. Dos tiempos perfectos. Y el remate de Santillana. En una creemos de las mejores jugadas que se han visto. Los minutos se van desgranando. Se pone un poco más nervioso. Y es lógico que las acciones violentas sean mayores que en el primer tiempo. Jugada de Perico Alonso. Ha combinado ya con Carrasco. Perseguido por Metcote. Maradona mientras llevaba la pelota Carrasco. A victoria de la pelota. Ale Sanco. Entregando sin querer a Portugal. La pelota iba dirigida a Julio Alberto. Portugal. Juanito. Reclama a los jugadores del Madrid. Manos de Sánchez. Un jugador es... ...para llevarse la pelota. Carrasco. A quien se le está dando muchísimo fuego en este segundo tiempo. Alonso. Schuster. Más adelantado Maradona. Ahí está Maradona. Schuster para Maradona. Pase para Alonso. Y gol. Gol de Alonso. Alonso acaba de conseguir el segundo tanto para el Barcelona. Vean la repetición de la jugada. El pase a Maradona. Aquí ha habido posible penalti. Sin embargo la pelota ha ido a Alonso. El árbitro ha apreciado la ley de la ventaja. Y finalmente a los 33 minutos. Alonso ha conseguido el segundo gol para el Barcelona. En efecto ha habido una carga ahí dentro del área. Pero el árbitro Pérez Pérez ha visto que alonso aplicar la ley de la ventaja. Con mucho acierto. Y esto proporciona el segundo gol al Barcelona en un momento. Este es inicial del partido. Porque nos estamos acercando al final. ...del terreno. En Marcos. Ahí tenemos al comprador Menotti. Un jugador del Barcelona que va a entrar de respeto. Es Maradona. La pelota pegada en el travesaño. Han visto ustedes el perfecto lanzamiento. Y como se estrelló. Como el travesaño repelió el balón. Maradona. Ha atajado perfectamente la pelota García Ramón. Ha hecho parado nada más en estos últimos dos minutos. Que casi en el resto del partido. Está actuando su magnífico primer gol. El gol del empate para su equipo. La verdad ahora es que el Barcelona parece haberse quitado las ligaduras. Sea la repetición de esa falta magnífica. Pugna en tanto carrasco como Bonet para lanzar el saque de banda. Y el árbitro indica que es favorable al Barcelona. Hemos entrado ya en el último minuto del partido. Pero parece que no vale nada de lo que estamos viendo. Puesto que el árbitro. ¿Qué es lo que pasa? El árbitro iba detrás de Maradona como indicándole que él había anulado ya totalmente la jugada. Había anulado ya el señor Pérez totalmente la jugada. Porque estaba totalmente de espaldas. A donde transcurría el juego. Juan José para Juanito. De nuevo Juan José. Juanito dentro del área. Maradona se logra a cerrar la pelota. Y el árbitro en ese momento indica el final del partido. Se llega pues al tercero del tiempo reglamentario de este segundo tiempo que ha durado 48 minutos y medio. Con el resultado de FC Barcelona 2, Real Madrid 1. Inició la cuenta el Madrid en el minuto 21 por la medición de Juanito. Empató a los 44 prácticamente al final del primer tiempo Maradona. Y a los 33 de este segundo tiempo Alonso conseguía el segundo y definitivo tanto que daba la victoria. Y con ella los dos puntos al concurso de las oraciones que han expuesto del Real Madrid. Pero en fin, al margen de esas fricciones y de esas ciertas jugadas antirreglamentarias que ha habido ahí.